Felipe Van Rael está de paseo en Humberto Primo, como recordarán aquellas personas que nos siguen en todos los programas hace unos cuantos meses atrás, en el inicio de esta cuarentena estricta, nos comunicamos vía Zoom, vía Skype, realmente no me acuerdo cuál fue el nexo, con una nota tan hermosa desde él, desde Alemania, y hoy, bueno, que está en Humberto hasta dentro de unos cuantos días, todo depende de cómo sigan las fronteras argentinas y en Alemania para poder llegar, hablamos con él acerca de su vida, de cómo está, de cómo vivió la pandemia, de cómo encuentra Argentina, un ser tan cálido, tan dulce, es un placer inmenso charlar con Felipe, a quien conozco desde muy, muy, muy pequeño, y su predisposición para llegar a nuestro canal, para poder charlar y para, bueno, interiorizarnos acerca de cómo está su vida, sus planes, sus proyectos, de un chico, un vertino por adopción, que realmente da placer compartir unos momentos con él. Así que esta nota para todos ustedes junto a Felipe Van Rael. Felipe, hola, ¿cómo estás? Buen día, Lili, ¿cómo estás? Bien, qué lindo verte. Un placer, un placer es mío. Nos vimos al principio de esta cuarentena, de esta pandemia que nos afectó, pandemia la palabra lo dice a todos, y ahora viniste por cuánto tiempo, Humberto? Por Argentina, un mes y medio. ¿Y ya llevas un mes? Ya llevo un poquito más de un mes, sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste los primeros meses? Ustedes, la primera ola casi no los afectó. Hablamos de Alemania, donde vos estás viviendo hoy. Bueno, al principio la verdad que Alemania la llevó muy bien acá, o todo. O sea, tuvimos una cuarentena muy laxa, por así decirlo, en comparación con Argentina, Italia o España, donde se veían videos, fotos, la verdad que era impactante, ¿no? Como la gente realmente estaba muy encerrada. Allá no, yo podía salir a correr, podía juntarme con uno o dos amigos, más no, ya estaba prohibido. Podía salir a caminar, podía salir al aire libre, ¿no? Podía hacer cosas, pero estaba todo cerrado. Pero fue una cuarentena, la verdad que muy laxa, y lo pude llevar bien a cabo porque estoy solo, en una habitación muy pequeña, entonces cuando viví sola, en una habitación tan chiquita, también no es fácil, ¿no? Pero como me podía juntar con uno o dos amigos, estaba permitido, y se podía ir a caminar, salíamos al río, o lo que sea, íbamos a correr. Entonces, como que no fue tan difícil, digamos, como me contaban mis amigos acá, por ejemplo, o un amigo en España, que estaban encerrados y estuvieron encerrados muchos meses, ¿no? Nosotros bastante, te voy a decir, ¿no? Claro. Aquí en Argentina. Llevamos nueve meses de cuarentena con, no sé, tres meses de libertad, entre comillas. Claro. Muchos la respetan, muchos no. ¿Y cómo es allá? Este último tiempo, ustedes empezaron con la segunda ola hace un mes y medio, más o menos dos meses, no, más, tres ya, ¿no? Todo comenzó en el verano europeo, que es julio, septiembre, agosto, esa fecha ahí. Sí. En el verano se descontrolaron todos, o sea, yo viajé a Italia, uno viajó a otro, mis amigos viajaron a, se fueron a vacaciones, todos viajaron, ¿no? Y todos se descontrolaron, porque bueno, es verano, todos salen, ¿no? Ellos tienen tres meses de verano solamente, así que cuando uno tiene siete meses de invierno, lo único que quiere ver es el sol y bueno, salís. Entonces fue todo un descontrol, muchas fiestas, ¿no? Y después, así en todos los otros países de Europa. Entonces después de eso, lo que pasó fue que el virus empezó a propagar mucho más y bueno, vino la segunda ola. Más o menos lo que está pasando acá, el verano... Lo que estamos empezando a vivir, ¿no? Porque lo que fueron estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, y lo que se está viendo hoy en las playas de la costa Santa Fecina y de la costa Atlántica. Claro. Sí, ¿y cómo viviste este año? ¿Diferente? ¿Tu segundo año viviendo en Alemania? Cuarto. Cuarto año ya. No, ¿aparte del intercambio? Claro. Yo no te puedo creer, Felipe. Intercambio un año, después volví, hice todo el curso pre-universitario, después hice un año ahora de facultad y ahora te puedo ir por el cuarto año. No, no te puedo creer. Sí, pasé rápido. Sí, no, me... Pasé rápido. ¿Cómo transcurrió este año diferente, atípico para todos, pero bueno, el discursado de tu carrera, la vida social, cómo lo viviste? Fue un año, la verdad que es raro, primero, y la pasé bien y mal las dos cosas, porque tuve momentos que me quería volver a Argentina, pero por otro lado me decían, no, vuelvo acá porque acá es peor que allá porque está todo encerrado. O sea, estábamos todos encerrados. Entonces, fue un momento... Este año fue la primera vez que tuve realmente, como se dice en alemán, Heimtvi, que significa extrañar la patria, extrañar la familia y todo. O sea, no Argentina en sí, extrañar la familia, ¿me entendés? Entonces fue la primera vez y por eso decidí, cueste lo que cueste, venirme ahora en noviembre, a pesar de que ahora estamos en plena pandemia y todo, porque es un riesgo viajar, ¿no? Pero dije, bueno, yo me quiero ir porque quiero ver a mis abuelos, quiero ver a mi familia, ¿no? Quiero ver a mis padres, a mis amigos, porque realmente lo necesitaba, porque estuve un año solo, digamos. O sea, el solo, porque... Bueno, yo con mis amigos me juntaba y todo, a veces también de una manera ilegal me juntaba, porque ellos también estaban solos. Pero claro, ellos tienen la familia, ¿cuánto? 50 kilómetros y yo la tengo 11.000 kilómetros, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tengo gente... No, que tiene gran diferencia. Claro, entonces, a pesar de que yo tengo gente allá con la que me junto, yo extrañaba... Este año realmente sentí que extrañaba muchísimo a mi familia. Vos nos habías contado, nos habías contado en la nota que hicimos, que estabas en la casa de una familia que estaba en una localidad cercana a donde vos vivís. Claro. Pero eso no pudiste estar todo el tiempo. Ellos incluso me invitaron, me dijeron, venite una semana. Y siempre se da que me quedo una, dos, tres semanas, ¿no? Porque ellos viven... No viven en una ciudad, sino que en un pueblo. Ah, claro. Y en el pueblo hay un bosque. Entonces, en plena pandemia íbamos a dar vuelta por el bosque, ¿viste? Me acuerdo que contaste eso. Claro, y yo iba a correr por el bosque, porque todavía no había nadie, ¿sí? Y no estaba mal visto salir, como tal vez estaba mal visto acá en Argentina el hecho solamente de salir, ¿no? Y yo salía, hacía el bosque, ¿viste? Por lo menos veía algo distinto, porque estaba todavía encerrado, ¿no? Y la facultad era todo vía Zoom, como fue acá. Sí, sí. Entonces, me quedé tres meses ahí, pero no me volví. Porque aparte a mí me gusta vivir solo, ¿no? Ah, o sea, tenía una... Y sí. Un tipo Lili, una contradicción. A veces la soledad pesa, pero está bueno vivir solo. Claro, claro. El tema es que... Es dueño absoluto de su vida. Claro, el tema es que yo estoy con dos personas grandes y el hijo, pero que el hijo va y viene, y con dos personas grandes y ya no estoy acostumbrado. O sea, la verdad que desde que vivo solo, me encanta vivir solo, ¿no? Entonces, como que, bueno, tres semanas, ¿sí? Que comí riquísimo, porque... Comí riquísimo. ¿Cocinás feliz? ¿Cocinás vos? Sí, poco, la verdad, porque tengo... Mi habitación es tres por cuatro, o sea, son doce metros cuadrados, ¿no? Claro. Tengo mi habitación ahí, mi escritorio, tengo todo ahí, y la cocina. Claro, el horno ambiente. Y la cocina, que son dos hornalles eléctricas y el anaje, ¿no? Entonces ahí no puedo hacer mucho, no tengo ni horno ni microondas. O sea, no puedo hacer mucho. Entonces lo que yo hago es fideos, digamos, y si quiero hacer miranesa, pollo, algo así, ¿me entendés? No puedo, porque si no se me llena todo dolor, ¿me entendés? Y contanos cómo fue este año de facultad, vía Zoom, cómo lo viviste. Bueno, fue todo, como decís, vía Zoom, todo por videos. También muy nuevo para los profesores de Alemania, todo. No es que por el hecho de ser Alemania... O sea, la verdad que los sorprendió a ellos también. Tuvieron un tiempo que reacomodarse, ¿no? Reinventarse, encontrar una solución a todos estos temas. Y, bueno, o sea, también darnos a nosotros un espacio, ¿no? De dónde estudiar, porque, por ejemplo, yo tengo, como te digo, esa habitación tan chiquita. Llega un momento en que no podés ya estudiar ahí, ¿no? Porque hacés todo en esa casa, ¿no? Incluso estudiar como que uno se distrae mucho. Entonces, lo que hizo la facultad, por lo menos la de PON, donde yo estudio, agarró ciertos espacios, digamos, por ejemplo, donde era la cantina, que estaba cerrado. Y pusieron mesas, todos separados, con un protocolo importante, donde podíamos ir a estudiar ahí. Tenías enchufe para la computadora, tenés Wi-Fi, tenés todo. No te falta nada. Pero, ir a la facultad en sí no estaba permitido. No estaba permitido hoy, incluso. O sea, y ahora hasta no sé cuándo va a estar permitido. La verdad que el volver a clases, como lo conocemos todos. Pero todo lo que es rendir, todo de manera escrita, suponete. Ahora en febrero también voy a tener que rendir, tengo que hacer tres trabajos escritos. Y si no, por un video, digamos, como también lo conocen los chicos acá, que rendieron, ¿no? Que te ponen una cámara, otra cámara acá, para que veas que no te macheteás o algo así. Y si no, bueno, estudiando, como siempre. Pero raro, porque, qué sé yo, un video, ¿no? La presencialidad es diferente. Claro, hay una sola ventaja, que es, cuando grabamos los videos, teniendo en cuenta que son en alemán, yo puedo retroceder cuando no entiendo algo. Entonces, si no llegué a entender una palabra, o una frase, o un, no sé, algo, retrocedo y escucho de vuelta. Claro, tenés la capacidad de leerlo mil veces. Claro, diez veces. Y lo mismo con todo lo otro. Si me perdí escribiendo algo, lo que sea, vuelvo. Esa es la única ventaja, que me encantaría que para algunas materias siga así. Y yo creo que va a ser así bastante, hasta por lo menos fines del 2021, vamos a seguir de esta manera. Y cómo, cambiando así un poquito de tema, de tus raíces argentinas, ¿cómo ves a Argentina hoy? Bueno, siempre complicado, descubrí a Argentina. Lo hablamos en aquella nota, ¿te acordás? Sí, lo habíamos hecho desde mi casa allá, ¿no? Sí, sí. Yo no veo a Argentina más allá del COVID y todas esas cosas, ¿no? Porque ahora, bueno, el COVID nos afectó a todos. Pero, bueno, a Argentina lo veo, lamentablemente, como un lugar que quisiera volver ahora, allá, para vivir de vuelta. ¿Quisieras? No. Ah, ya lo dijiste. De aquí a seis años todavía no me veo en Argentina. Porque, si bien a mí me gusta Humberto, me gusta Santa Fe, porque tengo mi familia y todo, pero hay una gran diferencia. Yo soy turista ahora acá. Y el turista ve lo superficial. Yo no trabajo acá. Yo no me gano el pan acá. Entonces, el turista, como un turista que va a Alemania, ve Alemania, ve todos los edificios lindos, pero no ve la realidad, ¿no? Y eso me pasa ahora a mí, cuando yo vengo acá de turista. Me encanta, ¿no? Pero no quiero caer tampoco en la trampa, porque a veces también me dan ganas de quedarme, ¿no? Porque tengo todo, ¿no? No quiero caer en la trampa y decir, bueno, me quedo, y después darme cuenta de que en realidad mi futuro está allá, lamentablemente. Por lo menos lo que yo estoy buscando para mí, ¿no? Porque yo ahora allá tengo un trabajo de estudiante, pero tengo un trabajo que gano bien. Estudio. Me va muy bien con la carrera. Después lo que yo hago es otra cosa, eso no sé. Yo no planeo de acá a diez años. Pero, ¿me entiendo que tío? O sea, cuando uno es turista ve solamente la... Nos muestran lo lindo. Lo superficial. Y cuando yo vengo acá, la verdad que me encantaría quedarme acá. Pero cuando hablo con mis amigos y todo, la verdad que la realidad es dura. Cuando ves solamente cuándo sube el dólar, cuándo sube el euro. O sea, eso más... Realmente Argentina no siento que me brinda una perspectiva para el futuro. Y no me pasa a mí, o sea, no soy yo. Me pasa a muchos amigos míos que incluso me están preguntando de irse, de hacer un intercambio afuera, ¿no? Es difícil, digamos. A Argentina. ¿Qué se ve o qué se sabe de Argentina en el primer mundo, en Alemania? Mirá, poco y nada. O sea, se sabe Argentina y todo, pero no es un país que voy a decir, bueno, realmente está todos los días las noticias. O sea, se sabe Argentina... Se supo que murió Maradona, ¿no? Se supo. No, no, lo de Maradona fue algo extraordinario. O sea, en todos los países que yo fui viendo, la verdad que lo de Maradona fue increíble. Alemania al toque, todos los diarios con acá de Maradona, documentales. O sea, lo de Maradona fue increíble. Pero, bueno, él fue algo mundial, ¿no? Y tuvo un gran éxito en Europa. Sí, a lo que voy es a esto. Más allá de lo que fue Maradona, que es indiscutible como deportista, el más grande a nivel futbolístico, somos titulares a raíz del fallecimiento de una persona que hace años se retiró y que sigue siendo referencia de Argentina. A lo que voy es a esto. No estamos en los diarios por un gran descubrimiento, porque nuestra situación socioeconómica, porque esto es social, también afecta, estemos en los titulares. Y qué es lo que... vos recién dijiste algo que me sorprendió, que cuando un turista va a Alemania ve lo más lindo. ¿Qué nos faltaría conocer para conocer bien Alemania? Me refiero a que uno ve lo más lindo porque uno está 15 días, y en 15 días uno puede conocer la realidad. Bien, pero ¿qué es lo de Alemania que uno no sabe? Y las costumbres, las... decir, ir a un bar donde están los alemanes verdaderos, digamos, tomando cerveza, pero... Ir a las fiestas tradicionales, esas cosas que uno no ve. Uno va y tiene una concepción de Alemania que no es esa, o sea, a menos que te quede seis meses, suponete. Pero las costumbres, los hábitos, bueno, cuando uno ya se mete más dentro del idioma, ¿sí? Porque todo eso, y lo mismo acá en Argentina, cuando viene la gente acá. Eso es a lo que me refiero, digamos, conocer Alemania desde bien las raíces, ¿no? Porque hay infinidad de cosas que son muy interesantes que uno, claro, como turista, obviamente no puede verlo en 15 días. ¿Qué es lo que más te atrapa de Alemania? ¿Qué es lo que te hace que ya tengas dos, tres centímetros de raíces? La... bueno, tengo amigos, ¿no? Eso sobre todo... No son como mis amigos acá, mis amigos acá son incondicionales. No se negocian. Bueno, tengo amigos, con los que me viven muy bien, pero mis amigos están acá, obviamente. La libertad que tengo yo, como vivir solo, independiente, y aparte la libertad que te da Alemania como país. Digamos que libertad en todo, de estudiar, de que vos te puedas tomar un tren solo sin que tengas miedo... Sin inseguridad. Sin inseguridad, sin que tengas miedo de que te roben. Lo mismo que vuelvas a las cuatro de la mañana de tu casa, estés borracho, ¿no? No te pase nada. Eso, por un lado, la libertad, y por otro lado, el clima es lo que no me gusta mucho, pero... Lo que me brinda para el futuro, digamos. Las puertas que me abren, ¿no? Porque si yo de última no terminaría el estudio, puedo trabajar, ¿me entendés? O sea, tengo puertas, muchas puertas a las cuales ir, ¿no? Y amistades que me ayudan también en eso. Eso es lo que más me gusta de Alemania. Y obviamente lo afectivo, que son mis amigos, pero que eso con el tiempo se va a ir... Va mutando. Claro, y aparte se va a ir afianzando y haciendo que haga más fuerte, ¿no? Escuchame, Felipe, y qué es lo que, aparte de tus afectos, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? La comida de la abuela Kuki. El asado de Eladio. Aparte de todo esto que sabemos que es impresionante y que tira, que me imagino que tendrás bastante seguido ese, ¿no? De decir, uy, yo hoy estaría comiendo un asadito con Eladio, estaría con mi mamá en la pileta, no sé. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina? Es extraño el hecho de que, como yo nací acá y me crié acá, es como que cuando vos estás acá, te sentís realmente como que vos podés hacer todo, digamos, en el sentido de que vos conocés cómo funciona todo, no tenés que andar descubriendo cosas nuevas, porque yo en Alemania voy descubriendo cosas nuevas, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Yo acá no. Eso es algo que se extraña, así que yo llegue y no tenga que andar averiguando cómo conseguir un inmobiliario, una casa, ¿no? Cosas así, ¿entendés? Entonces yo acá sé dónde está la panadería, entonces voy a la panadería y voy, ¿me entendés? Eso por un lado. Y por lo otro, el clima se extraña mucho. Ese calor del verano, la verdad que lo extraño tanto porque tenemos siete meses de invierno. Terrible. Es terrible. Y por otro lado, también, más allá de lo afectivo, el tema de que no somos tan... Esa forma de ser nuestra a veces, que no somos tan formales como los alemanes, que son muy serios, muy... Somos cálidos. Más cálidos, claro, porque ellos son muy serios, entonces hasta que puedas hacer un chiste con uno lleva tiempo, ¿no? Ah, ah. Esas cosas a mí me chocan y la verdad que la extraño acá, de que vos, qué sé yo, salgas a barrer y te pongas a hablar con el vecino. Suponente. Así, o que salgas a tomar un café y te encuentres con uno que ni conoce y te ponés a hablar. Esas cosas típicas nuestras de Sudamérica, que me encantan, que allá no son muy comunes por la forma de ser de ellos. Y sobre todo el alemán, ¿no? Que dentro de los europeos es el más... Es muy distante, ¿viste? Sí, sí, sí. Mis abuelos, los conozco muy bien porque mis abuelos maternos eran alemanes, se vinieron en plena guerra a la Argentina, así que los conozco muy bien. Claro. Poco afectuosas. Poco afectuosas, pero... No quiere decir que no te quieran. No, no, no. Y sobre todo cuando te dan la mano... La pretón. Cuando te dan la mano así, ya sabés que realmente te tienen aprecio y que realmente... Y definitivo es cuando te invitan a tu casa. Cuando te invitan a la casa ellos, o sea, que te dicen vení, vamos a comer, o vení, vamos a hacer esto. Eso significa... Porque la casa es la privacidad, ¿viste? De una familia, de una persona. Entonces, cuando ellos te invitan a tu casa, significa que sos parte. O sea, ya te dio la mano, te invito a tu casa, ya es una amistad eterna, digamos. Qué bueno. ¿Y qué proyectos tenés a futuro? Bueno, ahora tengo un año y medio para terminar la nueva universidad. ¿Ya? Sí. Así yo ando al día, ¿no? Sí, la llevo al día todos estos semestres acá. Un año y medio me recibo de licenciado en ciencias políticas y después quiero hacer... Ahí nomás una maestría que es de ciencias sociales con computación. Que es en inglés, es en Alemania, pero en inglés. Así que voy a tener que ahí mejorar mi inglés. Y que básicamente es unir lo que yo estudié y todo lo que es ciencias sociales, ciencias políticas, con computación. Que para el chico que me esté escuchando, que estudie computación porque es el futuro. Sí, ¿no? Sí. Para los chicos y los grandes. Sí, digo a los chicos porque... Porque hoy, sin manejo de redes sociales, no existís. Claro. Y computación me refiero también mucho a lo que es programación. Sí, 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 bueno, es obvio. Eso para los chicos, para la carrera. Claro. ¿Y qué te gustaría? Es una carrera tan amplia la que elegiste. Sí, muy interdisciplinaria. Es tan divina a nivel social, a nivel... Bueno, podés llegar a ser un embajador. ¿Te gustaría? Bueno, la vida de embajador es complicada también porque... Pero vas de un lado al otro, eso es lo lindo, viajás mucho. Sí, sí, bueno, depende de la... Podría ser, la verdad. Sería una linda... Sería lindo, la verdad. Pero no, como te digo, no... No te habías proyectado nada todavía. No, 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 todavía no. Yo quiero terminar de estudiar y quiero... Lo que sí me veo es un par de años en Alemania, digamos, trabajando allá. Trabajando, viendo... Tal vez ahorrando un poco. Yo voy ahorrando desde ahora. Ahorrando y después veo si me pinta ir a otro país. Veo, porque uno de estos es también un poco... ¿Tenés amigos alemanes o te hiciste de amigos de otros lugares de Europa? Ambos. O sea, tengo sobre todo amigos alemanes de la facultad, de que vamos a jugar al fútbol. Pero tengo, por ejemplo, un amigo de Ucrania, que estudia también conmigo. Y bueno, nos hicimos amigos ahí. Y algunos amigos... ¿El solo también en Alemania? Sí, sí, sí. Y otros amigos también de Sudamérica, con los que también jugué al fútbol. De Argentina, Perú, Venezuela, todos los países. Y bueno, en general, cuando jugamos al fútbol, nos juntamos de muchos países. Vienen chicos de India, vienen chicos de... ¡Ay, qué hermoso! De Inglaterra, Ucrania, como antiguo. ¿Y dónde juegan? Y hay muchas canchas y uno puede ir, digamos, mientras no sea en privada. Uno puede ir y jugamos ahí. Ah, canchitas públicas. Claro. Claro, cosa que no tenemos acá en Humberto, por ejemplo. No, y son canchas, la verdad que es muy lindas. Es pasto sintético, porque el pasto acá, como acá no crece tanto, entonces es pasto sintético. Claro, tener tanto invierno. Escuchame, ¿y qué haces en tus ratos libres? ¿Fútbol que te encanta? Sí. ¿Jugabas al fútbol acá en un...? Jugué un tiempo y después dejé. ¿Y la paro de chiquitito en la plaza que jugabas? Claro, y después dejé. Ah, bueno, con amigos, claro. Pero en el club jugo un tiempo y después dejé, porque después hice tenis más cuando... Claro, vos eras del tenis. Sí. Y ahora ya jugué al fútbol porque tenis es un poquito más caro. O sea, el fútbol, como te digo, podés jugar... Popular. Sí, podés jugar en cualquier lado. Es popular a nivel económico también. Y qué bueno, viste que el fútbol, el crisol de raza, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué más haces? ¿Discos? No, ahora no se puede. No, lo que hago es, digamos, me quiero comprar un piano. Porque yo toco el piano, me quiero comprar un piano y tocar el piano. Ir a clases, que también es bastante caro. Pero bueno, haciendo un poco de economía, podemos ver si lo podemos acomodar. Pero me encantaría tener clases de piano. Y después lo que hago también, bueno, trabajo, ¿no? ¿Seguís en el museo? Sí, sí, sí. Trabajo, máximo 20 horas semanales, digamos. Y ahora en vacaciones puedo trabajar un poco más. Así que tengo bastante ocupado, digamos, y voy al gimnasio. Muy bien, estás hermoso, Felipe, tan grande. Escuchame, Feliz, la noche. ¿Cómo pasan en pandemia? ¿Clandestinas como acá? Sí, pero había clandestina cada tanto. Pero éramos, ¿cuántos? 25. ¿Aquí era clandestina? Acá son masivas. Son más grandes, sí. Sí, bueno, realmente un placer, un placer verte, un placer verte tan feliz. El placer es mío, Luis. Porque tenés una sonrisa que solo se compra ni puede fingirse, el brillo en los ojos tampoco, se puede fingir. Y verte tan bien, y verte tan bien posicionado a nivel personal y profesional, que estando solo en un país desconocido, como vos decís, y tener ya la amplitud mental, porque eso te lleva, ¿no? El vivir solo y el estar tan lejos de los afectos, te lleva a ser responsable de tu vida, saber que sí, que no, más allá de todas las tentaciones, como en todas partes. Bueno, que la vida te siga brindando lo mejor, sos un ser de luz, sos maravilloso, Felipe. Muchísimas gracias, Lili. Y bueno, un saludo a todo Humberto. Gracias, gracias por este espacio. Muchas gracias. Mucho, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, un placer.